Bueno, en esta oportunidad lo que la Dirección de Cultura ofrece para todos nuestros vecinos y los visitantes acá en las dos salas del Museo de San Fernando es una muestra que forma parte de los proyectos extracurriculares que se realizan desde la Escuela de Artes Plásticas y Visuales. Esos proyectos que se realizaron durante el año 2023 y que de alguna forma permitió a los docentes de la escuela en esa labor de extensión llegar a núcleos concretos, por ejemplo, con acciones en educación primaria. No solo cerrar esa propuesta donde los chicos trabajan con materiales como el barro, con materiales como el papel, el color, acercándose con total creatividad bajo un eje temático como por ejemplo es la posibilidad de trabajar con arcilla del lugar, del cerro Pán de Azúcar, por ejemplo, a los efectos de que tengan conocimiento directo de que los materiales nobles que están en la naturaleza también forman parte de la creatividad de la expresión artística y en ese caso confeccionando, por ejemplo, instrumentos musicales. Y hay otra propuesta también muy importante que es de talla en madera que es parte de las labores de extensión que se realizaron en distintos eventos como una convocatoria que hay para escultores que se hace todos los años en el departamento de Soriano y cuyos resultados se pueden ver perfectamente aquí en esta muestra colectiva. ¿Y en el foyer del teatro? En el foyer tenemos una muestra también muy rica que trabaja todo sobre la expresión de mosaicos que nos permite una muestra muy flexible a su vez porque hay distintas interacciones que se realizan, es muy colorida, habla de una técnica que tiene muchos años y que de a poco se viene nuevamente reposicionando con mucha apetencia de parte de aquellos que se acercan a una forma distinta de generar creación trabajando con pequeñas piezas de color que genera justamente ese atractivo particular que tiene lo cromático. Acá podemos estar reuniendo alrededor aproximadamente de más de 200 participantes en los talleres aproximadamente. Gabriel, como coordinador de la escuela, ¿qué balance se puede realizar de esta muestra? Muy positivo por muchas cosas. Primero, mostrar justamente lo que se hace por fuera de lo que habitualmente se ve diariamente dentro de la escuela, que son proyectos que no se conocen porque suceden justamente puertas adentro de las instituciones como puede ser las escuelas. Segundo, la calidad de los trabajos que surgen de eso y por último, el compromiso justamente, y más importante es el compromiso de los docentes de seguir apostando por la educación artística que es lo que justamente la Escuela de Artes Plásticas intenta promover. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.